Bueno, ha sido una pérdida, lamentablemente el país se encuentra, ya tú sabes, en un estado que la lluvia no ha parado y lamentablemente la agricultura aquí en la provincia de allá se ha ido al suelo, todo, todo, entonces esto da pena y nosotros necesitamos que los gobiernos nos ayuden, ¿verdad? no es una ayuda por lo menos, pero no han venido por aquí, bueno ellos dicen que son 20 mil millones son, más o menos, pero la pérdida más grande, eso es más o menos lo que ellos han dicho Ahí en esa área había plátano sembrado, yuca, también se le ha pedido, se le ha ido tratea, la comunidad, una vecina se le fue ahí una nevera, se le fue una estufa y varias cosas, medio y punto el agua también, no tengamos agua, no tengamos acceso a nada, los puentes por allá, Colazón Puente también, no sé si ustedes saben, y mira ahora, ahora se le fue un haitiano que fue a cruzar el puente, y hasta ahora no se sabe nada de la haitiana el río llevaba un poco de agua, bueno, tenía como desplazado como 200 pies, por lo menos dos y medio por ahí, la corriente era muy fuerte y si el haitiano venía de trabajar, no sé si venía con hambre o quería llegar a la casa, eran tres ellos, dos pudieron salir por el otro, hasta ahora no se sabe nada El nombre de él se llama Félix, pero le decían chiquito Bueno, nosotros damos por lo menos cinco días comunicados, la comunidad, el mismo Hugo, le puso un motor disponible, este muchacho, el Tostón, con dos motores caigando arena, cemento, palo, para poder ir que la comunidad cruza, porque hay muchos niños que están en la escuela, y si no se les ponen, no pueden seguir estudiando ya que uno no estudió, que estudie la juventud, que son el futuro de mañana Bueno, el presidente vino a Moca, pero por aquí no se acercó, el mismo síndico de aquí, después que ganó, no ha dejado votado y vino en campaña, prometió y prometió, pero no ha venido nosotros, nosotros lo que le pedimos al síndico, que venga en ayuda de nosotros, no tanto de nosotros, sino de la gente por allá Una producción de NJ Productora Acceso sin límites